Mira, nosotros aumentamos el 20% el año pasado después de 10 años y no vamos a volver a golpear los bolsillos de nuestra gente. Que nuestros vecinos estén tranquilos que en Predial no les vamos por lo que resta de mi administración a hacer un incremento en el Predial a sus viviendas. En este momento estamos estudiando el tema industrial, pero más que subir el valor del Predial, vamos a ver cómo salimos adelante con el estudio que estamos haciendo para recuperar aquellos espacios y registrar aquellas construcciones que crecieron o que llegaron y que no las tenemos en orden para poder de esa manera ser más eficientes en el manejo del Predial y no afectar a la gente cumplida.